Comenzamos este programa sobre innovación en el sector primario en pleno corazón del Sobrarbe. Los responsables de una empresa de tecnología dron acaban de llegar hasta una explotación de ovino en las inmediaciones de Voltaña. El día es sensiblemente frío. La niebla es espesa sobre nuestras cabezas, pero no corre una gota de viento. En todo caso, según los expertos, una buena mañana para volar. Mientras Marta y Paco preparan todo lo necesario para comenzar con las demostraciones, el ganadero se acerca para recibirles. Jorge, profesional del pastoreo, está interesado en conocer las aplicaciones que puede tener esta tecnología en su trabajo cotidiano como responsable de un rebaño de ovejas acostumbrado a pastar en extensivo. Con todo a punto y mientras el dron despega, el ganadero se coloca unas gafas que le permiten ver todo aquello que la cámara del aparato está registrando. Conversamos con Marta. Pues mira, esta primera aplicación que le estamos mostrando a Jorge consiste en la búsqueda de ganado. Y entonces él está viendo en esas gafas exactamente lo mismo que se está viendo a través de la cámara del dron. Con lo cual, él puede ir moviendo la cabeza para ubicar el ganado y puede ir viendo si esa de allá que ya la tenía ubicada que estaba malita o esa otra que está por parir. O simplemente el buscar dónde están para luego irlas a buscar en un momento dado y recoger el ganado.